Spider-Man Across the Spider-Verse por fin está en las salas de cine y vaya que es una gran película de trepamuros de Brooklyn. Si no has visto la película, no sé qué estás esperando. En este video daré mi opinión sobre esta nueva aventura de Miles Morales, por lo cual incluiré un poco de spoilers. Después de ver esta nueva cinta, no puedo describir todo lo que vi y todo el tiempo que no pude evitar emocionarme en cada momento. Pero sin duda, este puede ser el comienzo para la era de la animación. La cual está yendo a un terreno cada vez más sólido e importante. Por supuesto que la primera película de Miles innovó de cierta forma la animación incluyendo cosas maravillosas, con las que muchos quedamos asombrados. Pero en esta nueva entrega todo va más allá, a tal punto que te sientes envuelto en la película, en su narrativa y sus diseños. Haciendo literal que los cómics cobren vida de una forma hermosa. El guión de esta historia nuevamente hace que te pongas en los zapatos de Miles Morales. Haciendo que comprendas más en su duelo y su búsqueda de lograr convertirse en un buen Spider-Man. El cual debe sacrificar y debe soportar todas las dudas y complejidades que lo hacen ponerlo en juego cada minuto y cada segundo constante. Es bastante emocional y duro verlo pasar por la situación de perder a otro ser amado sólo porque el canon así lo quiere. Pero tal vez si no fuera por esto no terminaríamos por identificarnos mejor en su proceso. Por otro lado los personajes de la sociedad arácnida se lucen en cada momento en su propia escena. Aunque muchos de los que queríamos de regreso sólo hacen pequeñas apariciones. Lo cierto es que verlos por momentos y con algunos diálogos hace que uno tenga un recuerdo de las series en donde salen o cómics donde los hemos visto. Ahora que si hablamos de los trepamuros principales como 2099, Gwen Stacy, Spider-Woman, Spider-Punk, Peter B. Parker y Spider-Man India. La verdad es que se siente espectacular cada que ellos aparecen, mostrándonos acerca de sus universos, vidas y pensares de cada uno. Nuevamente a pesar de la gran cantidad de personajes que hay, la película maneja bastante bien los tiempos de cada uno. Y no afecta en nada la narrativa de la historia. Incluso los tiempos de cada personaje están tan bien logrados que te llegas a encariñar con estos nuevos arácnidos. Personalmente no me gustaba el diseño ni me llamaba la atención el personaje de Spider-Man India. Pero después de verlo en acción y conocerlo más en esta cinta, se volvió automáticamente en mi personaje favorito de la película. Spider-Man 2099 Realmente este personaje es todo un líder, un digno oponente para Miles Morales. Pero también es un hombre que entiendes siempre que lo ves, pues está todo el tiempo enojado y en duelo por tratar de reparar el daño que tanto quiere revertir. Para poder lograr estar nuevamente con la familia que perdió. Algo que tal parece que nunca podrá recuperar, ya que se nos deja en claro que para seguir el camino de Spider-Man, uno debe perder sí o sí a seres que aman. Pero que sería de todo este problema multiversal sin el villano principal de la cinta, La Mancha o Spot. Mostrado en los trailers como un villano inofensivo, llegó el momento de revelar que era todo lo contrario. A diferencia de los cómics en donde La Mancha solo puede viajar a diferentes lugares en su propio universo. En esta historia se vuelve una amenaza aún más grande ya que ahora puede incluso viajar a otros universos. Siendo una anomalía capaz de generar grandes problemas. Si bien es cierto que en esta primera parte no vimos todo su potencial, no se siente como si hubiera dejado a deber. Al contrario, fue presentado como un villano inútil para regresar como un verdadero monstruo. El cual sí hace sentir terror y deja pensando que en la siguiente parte será una gran molestia. Pero por si fuera poco, la película cierra con otra versión de Miles Morales siendo Prowler. Aquí no hay mucho que decir, o una de dos, habrá una alianza con este nuevo Miles o simplemente Miles tendrá que eliminar al otro Miles. Across the Spider-Verse es un sinfín de emociones de principio a fin. Que lleva en cada momento a volarte la cabeza por los cameos, la historia y el desarrollo. Sin duda, esta aventura es más que disfrutable. Oh, por cierto, esta película la vi con doblaje al español. Solo puedo decir que Javier Ibarreche hizo un gran trabajo con La Mancha. Mientras que los demás Star Talents, ah, bueno, ustedes díganme. Si tú también ya viste esta nueva aventura de Miles, déjame saber en los comentarios qué tal te pareció la película.